¡Ay mi gente, esto cambió! 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 Él es el doctor Milton Hugo Angulo Vivero. Doctor Milton, tenga usted la mejor de las tardes y sea bienvenido a este queso espacio de Belló y la comunidad. Muchas gracias, mi querido y estimado, te veo yo muy contento de tenerlo acá, reconociendo esa gran labor suya. Venir acá a cubrir este evento tan importante, no solamente para Buenaventura, para la región, sino para Colombia. De verdad que muchas gracias, admiración. Eso se llama trabajo, eso se llama querer llevarle buena noticia a todos los bonaverenses y a toda la comunidad del Pacífico. Y hablando de esa buena noticia, ¿qué se puede esperar de todos los bonaerenses, de Milton Hugo, hoy ya, como lo acredita este botón, representante por el Centro Democrático, representante por el Valle del Cauca, pero sobre todo representante de Buenaventura? Sí, todo. Lo dije en campaña, lo sostengo hoy día, como ya congresista posesionado, mi compromiso es con Buenaventura, mi compromiso es con el Pacífico. Vamos a hacer todo lo necesario para en estos cuatro años generarle muchas oportunidades, generarle mucho bienestar a toda la comunidad bonaerense. Gracias a Dios tenemos presidente, un presidente cercano, un presidente comprometido con Colombia y comprometido con las regiones vulnerables. Yo le he pedido hoy día a Dios, lo primero que hice fue ir a la capilla de nuestro Congreso de la República a pedirle a Dios. ¿Y qué le pedí a Dios? Humildad, sobre todo capacidad y fuerza. Fuerza para defender los intereses de los bonaerenses, pero sobre todo también los intereses de la costa pacífica. Hoy día tengo la ventaja de ser el único representante de toda la región pacífica. Eso me genera mucho compromiso, pero sobre todo mucha humildad y muchas ganas de trabajar. Doctor Milton, los amigos, tanto el senador Enson Delgado como el representante Hernán Sinisterra, hasta hoy estuvieron aquí. Hicieron tu tarea, eso no se puede negar. ¿Cuál fue la falla de ellos? No mostrar la cosa que hicieron. Porque sí hicieron y a nosotros nos costa, pero no lo mostraron. Usted tiene ese peor reflexor, ellos lo hicieron bien, no lo vamos a negar. Usted desde ahora tiene que empezar a mostrar lo que va a empezar a hacer, no solamente por Colombia, el Valle de Copca, sino que sigo insistiendo por esa buenaventura que lo llevó usted al Congreso de la República. Yo tengo algo, mi querido TV, yo que soy muy mediático, a mí me gustan los medios, entonces considero que no voy a tener ningún inconveniente. Y el mensaje es para los comunicadores, para la prensa de Buenaventura. Yo voy a abrir todos los espacios para estar interactuando permanentemente. Vamos a ser prudentes. Yo siempre he dicho que el objetivo no es estar hablando por hablar en los medios. El objetivo es dar noticias pertinentes. Y ahí me van a ver muy temprano que tarde, estando generando noticias importantes. Como tenemos una noticia importante que quiero, yo sé que de pronto usted ya dio la chiva, pero hoy día que estoy en este programa, que lo ve la gran mayoría de los bonaerenses, quiero mandar un mensaje muy importante. Gracias a Dios primero que todo, a la capacidad, al liderazgo, al apoyo de 31 amigos congresistas. El día de ayer me eligieron miembro de la Dirección Nacional del Partido. Eso es algo muy importante, muy importante porque el próximo año es un año electoral. Y hoy día tenemos no solamente al partido más importante de Colombia, sino a uno de los partidos más importantes de América Latina. Eso me genera mucho orgullo. Eso me genera mucho honor porque voy a estar en la Dirección Nacional del Partido ventilando los temas del Pacífico colombiano, los temas de Buenaventura. Vamos a estar generando consejo al nuevo gobierno y eso es importante. Yo considero que esta nueva dignidad, que la asumo con mucha humildad, pero con muchas ganas, con mucha fuerza, va a contribuir bastante a mi gran proyecto de la legislación. Yo considero que este periodo legislativo va a ser muy bueno porque tenemos compromisos con el presidente Iván Duque en tareas muy importantes, como son las leyes de legalidad portuarias, una propuesta que presenté a todos los bonaverenses en campaña. Y no solamente a los bonaverenses, sino a todos los puertos, porque esto va a beneficiar a todos los puertos. Yo considero, como le dije él en estos días, señor presidente, aspiro que en el paquete legislativo, ojalá de este periodo podamos presentar este proyecto de ley. Y ahí van a venir otras cosas interesantes que las vamos a estar diciendo. Pero lo que todos los bonaverenses les digo hoy día es que tengan confianza. Tenemos un presidente Duque que quiera la región, tenemos un presidente Duque con compromiso. Y con la ayuda de Dios vamos a sacar no solamente mis proyectos legislativos, sino que vamos a sacar un buen trabajo del Ejecutivo, del presidente en beneficio de esos problemas. Me preocupa sobremanera el tema de la salud. Dentro de unos cuatro días me voy a estar reuniendo con el próximo ministro y le vamos a comentar la problemática. Yo considero que Buenaventura tiene que generar acciones inmediatas, porque la salud es algo fundamental y no podemos aceptar. También nos vamos a reunir muy pronto con la ministra de Educación para tocar temas muy importantes de educación en la región. Yo voy a estar presto. Afortunadamente, soy del partido de gobierno. Y eso me permite tener más cercanía. Cada 15 días lo manifestó la senadora ayer, la senadora Paola, una senadora muy inteligente, una senadora, perdón, la senadora Paloma, una senadora muy inteligente, muy comprometida, que le dijo al presidente Duque que cada 15 días la bancada se iba a reunir con los ministros. Para tocar todos los temas de las regiones. Es una buena noticia porque vamos a estar muy cerca de los ministros. Y yo lo que le digo al pueblo bonaverense, que hay toda la gana, que hay toda la disposición y pidamosle a Dios que en estos cuatro años las cosas nos salgan bien. Pues que tienen que salir bien. Poniendo a Dios por delante, usted como un hombre creyente, porque la verdad las cosas se ganan con esfuerzo. Usted hoy tiene presidente de la república. Usted tiene una bancada hoy que lo arropa y lo apoya. Tiene ministros y ministras. Si usted no hace nada por Buenaventura, ahí sí podemos decir, Milton, ¿a qué vino? Usted tiene hoy todo el acaparamiento del Estado positivamente para lograr mucho beneficio para Buenaventura. No, yo sé que sí. De todas formas, tenemos que tomar esto con mucha prudencia. Yo siempre he dicho a los amigos, seamos muy prudentes. La semana pasada, esta semana, perdón, me dieron una noticia muy importante. Una de las mejores senadoras que tuvo la pasada legislatura, una persona comprometida con el Valle del Cauca, comprometida con Buenaventura, la ha nombrado directora del Departamento de la Prosperidad Social. Y eso es nuestra senadora Susana Covea, una amiga, una amiga muy especial, una persona enamorada del Pacífico. Eso me genera mucha alegría porque sé que vamos a tener en el gobierno una persona comprometida, comprometida con el Pacífico. Por eso hoy día estoy contento, por eso cada día le pido a Dios y yo sé que más temprano que tarde van a llegar buenas noticias para Buenaventura. Yo aquí estoy, me debo a Buenaventura, me debo a la región pacífica y esto tiene que cambiar. Hay un compromiso serio en campaña. Buenaventura tiene que generar acciones muy afirmativas. Los bonaerenses tenemos que confiar. Y el mensaje, el mensaje es que tenemos que creer más en la dirigencia, tenemos que creer más. Nosotros no podemos ser pesimistas. Sabemos que hemos estado en una crisis seria de gobernabilidad, pero yo considero que la luz está llegando. Ya nosotros estamos viendo en ese túnel oscuro, estamos viendo la luz. Y eso es importante, eso es muy importante. Tengamos confianza. Pídanle cada día a Dios que a Milton le vaya bien, porque si a Milton Angulo le va bien, a Buenaventura le tiene que ir bien. Es mi compromiso. Allá está mi querida madre, que aprovecho para mandarle un saludo muy especial y decirle que muchas gracias. Por ello hoy día estoy acá. Está mi papá, están mis hermanos, están mi familia, están mis amigos. Ay, hombre, tengo un compromiso con Buenaventura y le pido a ustedes que tengan confianza, que cada día le pidan a Dios en sus oraciones para que me vaya bien, porque si a Milton le va bien, a todo mi Buenaventura y la Costa Pacífica le tiene que ir bien. Doctor Milton, ya para terminar, la gente se pregunta, ¿en qué comisión quedó el doctor Milton? Sí, eso es algo importante, mi querido periodista. Por cuestiones que me gustan, la intención era quedar en la comisión séptima, una comisión muy importante, una comisión que está el presidente Álvaro Uribe y que le gusta que la gente que maneja estos temas está en esa comisión, que es la comisión séptima que maneja los temas de salud. Pero no, yo analizando, miré una comisión que tiene muchos temas que tienen que ver con el Pacífico y tomé la decisión de estar en la comisión sexta. Esa comisión sexta trata los siguientes temas que son muy pertinentes con la región. El primer tema, educación. Toca también transporte. Y hoy día tenemos que estar preocupados porque en estos días el presidente Lani dijo que ya no había recursos para la doble calzada y que eso está subiendo la inversión que tiene que hacer el gobierno, son de un billón de pesos, es totalmente inaccesible. Pero también toca el tema de cultura, de turismo, de servicios públicos, de telecomunicaciones, de la aerocivil. Toca temas como calamidad pública. Es una comisión amplia, muy amplia. Y por eso tomé la decisión de ir con esta comisión. Esperamos hacer unos trabajos muy importantes que en materia de educación, en materia de cultura, en materia de infraestructura, voy a estar muy pendiente porque yo sé que buenas noticias van a venir. Y reitero, aquí tenemos que generar confianza. Esto no es de la noche a la mañana. Esto uno se tiene que posicionar. Yo, afortunadamente, trato de aprender muy rápido. Y el compromiso, insisto, es con Buenaventura y la región pacífica. Hablando de Buenaventura, que usted tanto quiere, donde voy de oriento, doctor Milton, sabemos que usted no hace parte de la coalición del gobierno del Distrito Buenaventura, o sea, la alcaldía del Distrito Buenaventura. ¿Está usted dispuesto a colocar su credencial a disposición de la alcaldía para andarse con el alcalde, secretario de despacho, concejal, y decirle aquí estoy, lo que necesite por aquí a la orden? Total. Yo aspiro, de esta semana a la que viene, mandar un mensaje contundente a la honorable corporación, reunirme con ellos, hablar con ellos, ofrecerles la credencial. También, por iniciativa personal, me voy a reunir con el alcalde encargado para que hagamos una revisión de proyectos. Me voy a reunir con la sociedad civil, a los pescadores, que son unas personas que quiero mucho, el sector pesquero. Una de mis propuestas es presentar la ley de fomento pesquero. Me voy a reunir con ellos, con los empresarios, con todos los gremios, porque aquí tenemos que generar equipo. La campaña ya pasó, esa campaña ya pasó, no estamos más en política, las próximas elecciones son en octubre, hay mucho tiempo, aquí queremos avanzar, voy a sacar un espacio del próximo año, voy a sacar espacio para reunirme también con el obispo, es una persona que ha demostrado compromiso con la ciudad, con toda la sociedad, con los medios, vamos a tener una interacción con los medios, a comentarle qué está pasando, qué es lo que quiero. Listo, Milton Angulo hoy día es el representante de Buenaventura y la Costa Pacífica. Ya las elecciones, reitero, pasaron, yo me debo a la comunidad, yo no me debo a 2.900 votos, no, claro que no, yo me debo son a los 500.000 habitantes de Buenaventura y casi al millón de los habitantes de la Costa Pacífica. En eso lo que le pido es que me colaboren, sigo teniendo el mismo número telefónico, el mismo, no lo he cambiado y no lo voy a cambiar, voy a vivir allá mismo en la ciudad de La Confamar, voy a estar lunes y domingo, quiero enseñar, seguir enseñando en la Universidad del Pacífico, si me dejan, ojalá que sí, para estar interactuando con la gente, o sea, esto hoy día me ven con corbata, usted sabe que yo siempre soy un hombre humilde y de trabajo. Bueno, su humildad esa no es la que está nadie, si eso viene de cuna. Porque usted se me está adelantando a las preguntas, no sé si alguien se las pasó, porque qué, ni que ahora poco la he copiado, ¿no? Y no, 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 nunca llego y paso las preguntas. Usted que será así, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, pregunta suya. Iba para allá, iba hacia allá, la Universidad del Pacífico, tenemos que fortalecerla, no podemos seguir nosotros como el cangrejo, cuando se encuentra en una jaula, que esta telena es subir para arriba y esto bajarlo para abajo, cómo hacer para sentarse con el rector, con el sindicato, con los estudiantes, profesores, para que Salma Mate sea una para el servicio de todos los bonaerenses. Eso debería ser, y es una preocupación que tengo en mi alma. Esa sí es una encrucijada, porque yo no voy a aceptar, nunca lo voy a aceptar, que se coloque en juego la estabilidad de la universidad y que eso perjudique la calidad educativa. Hoy día hemos tenido una universidad que no ha avanzado como queremos y son los hijos de Buenaventura que la han gobernado. Aquí también tenemos que hablar, usted sabe que a mí me gusta hablar claro, y eso para mí es inaceptable. La universidad no se puede convertir en una caja menor de unos cuantos. No, eso no, eso no lo vamos a permitir, eso no lo vamos a aceptar y que quede claro el mensaje. La universidad no puede ser de intereses de unos cuantos. La universidad tiene que ser para el servicio de todos los bonaerenses, y qué pena que lo diga con contundencia, pero eso sale del corazón. Yo llevo tres años en la Universidad del Pacífico, conozco los problemas de la Universidad del Pacífico, y le tiene que doler a uno, le tiene que doler a uno sobremanera, porque es que a mí me ha tocado interactuar con los estudiantes, a mí me ha tocado interactuar con los trabajadores, me ha tocado interactuar con los docentes, y no es justo, no es justo que tengamos una universidad, que la gente piense que esa universidad es propiedad privada, y eso no lo podemos aceptar. Yo aspiro a hablar con la ministra y tocarle temas puntuales. Y en este gobierno el presidente Iván Duque no vamos a permitir, de ninguna manera, de ninguna manera, que el patrimonio más sagrado que tenemos los bonaerenses, unos poquitos lo quieran coger como propiedad. Y que quede claro, esto lo está diciendo Milton Angulo, esto lo he venido diciendo en campaña, y así va a ser. Yo aspiro más temprano que tarde a reunirme como congresista, porque yo llevo mucho tiempo y conozco, conozco los problemas de la universidad. Pero tenemos que generar. Yo considero que en estos cuatro años esa universidad se tiene que fortalecer, tiene que crecer, y yo voy a hacer todo lo posible. Un secreto. Tomé la decisión de estar en la comisión sexta para ser más vigilante de las universidades, mucho más vigilante. Eso me genera toda la autoridad para generar recursos, para generar proyectos, pero Milton Angulo no va a generar recursos y proyectos para que unos cuantos tomen esa plata para hacer cosas no directas a la universidad. Y lo estoy diciendo. Y si me toca que asumirlo, lo asumo. Porque no podemos permitir que la universidad no cumpla su función legal, estatutaria, que impartir calidad a las poblaciones vulnerables, con cobertura, con eficiencia y con racionalidad. Eso no lo podemos permitir. Y todos los bonaverenses, aquí tenemos que aunar esfuerzos para proteger la universidad. En ningún momento la universidad puede tener dueño. No me interesa. No me interesa. El rector que esté, después que haga las cosas bien, bienvenido. Yo soy partidario de que aquí no podemos estar con la política. Quítate tú para ponerme yo. Totalmente inaceptable. Mi único interés es fortalecer la universidad del Pacífico. Pero fortalecerla en su misión, en su objetivo misional, en su fundamento, que son las investigaciones, que es bienestar universitario y que es la academia. Yo considero que ahí tenemos problemas. La universidad sigue estando en los últimos puestos. Sigue teniendo problemas financieros. Sigue teniendo problemas de dirección. Y eso no lo podemos aceptar. Entonces el mensaje es de sentarnos. El mensaje es de cooperar. Yo no estoy buscando a nadie. No me interesa. Pero sí, voy a hacer todo lo necesario para que cuando llegue nuestro presidente se le dé una nueva cara a la universidad. Que eso es lo que necesita. Aquí no nos interesa quién esté administrando la universidad. Aquí lo que nos interesa es que la misión de la universidad se cumpla. Eso es. ¿Quién esté? Ah, no. Si el que está o el que vaya a estar o la persona que esté no están cumpliendo bien, tienen que irse. Tienen que irse. Como el mensaje en la alcaldía distrital también tiene que ser contundente. No podemos aceptar que Buenaventura siga pasando por malos dirigentes, por gente que no está comprometida, todos los problemas. Eso tampoco conmigo. Y usted sabe que yo siempre he sido clave. No lo voy a permitir. Gracias a Dios tengo una credencial, que es una credencial para todos los bonaverenses. Gracias a Dios tengo una cercanía a un gobierno. Y le tengo que decir a los bonaverenses que aquí no podemos hacer pacto, aquí no podemos hacer alianza. Aquí lo que tenemos es que contribuir por el desarrollo de Buenaventura. Y aquí tenemos que mirar, usted lo ha dicho, en la medida que un alcalde de Buenaventura haga las cosas bien, ahí va a estar Milton apoyándole. Pero si un alcalde de Buenaventura quiere seguirse robando la ciudad, quiere seguir mejorando sus arcas, ahí vamos a estar para decirle no lo aceptamos, independientemente que tengamos que asumir los costos que tengamos que asumir. Paro Cívico, los directivos del Paro Cívico. Yo lo he dicho en campaña y lo seguiré diciendo. Mal mensaje, muy mal mensaje mandó el Comité del Paro Cívico de convertir un comité cívico, voluntario, un comité político. Y eso no lo vamos a aceptar más. Ahí escuché unas entrevistas de personas que van a hacer es politiquería. Y eso no lo podemos aceptar. Yo como representante tengo que estar al servicio, independientemente de mi interés. Entonces aquí ese liderazgo politiquero que ha asumido el Comité del Paro Cívico, lo tienen que regular, porque no lo podemos aceptar. No podemos aceptar que por un interés personal se siga haciendo la politiquería. Era lo obvio. Ellos se tenían que haber declarado al margen, al margen de la acción política. Ellos no podían tomar partido porque ellos estuvieron, fue una representación cívica de un pueblo. Un pueblo no salió a reclamar por tener intereses políticos. Un pueblo salió a reclamar porque estaba cansado, porque no cree en la clase política. Yo salí, usted salió, todo el mundo salió. Para que después un comité del Paro Cívico salga a hacer politiquería. Eso es totalmente inaceptable. Eso no lo podemos aceptar. O cambian esa posición o que se coloquen directamente a hacer política porque este gobierno no puede aceptar. Que se aproveche al pueblo para hacer politiquería. Eso no lo vamos a aceptar. Si ellos están comprometidos a defender los intereses de la ciudad de manera libre y espontánea, no con fines políticos, bienvenido el trabajo. Pero si ellos lo que quieren es hacer bulla, hacer bulla y generar acciones politiqueras, pues ahí van a tener a Milton Angulo parándole todas sus acciones porque yo no voy a aceptar, no lo voy a aceptar, que utilicen al pueblo para estar haciendo politiquería. Y ellos lo saben. Y lo digo con determinación, como lo he dicho siempre, como lo dije en campaña y lo digo ahora. Tienen la opción de cambiar su forma, de trabajar en beneficio de la ciudad, como hoy día lo demandan algunos líderes que sí están haciendo las cosas bien, pero unos cuantos que se están camuflando en el Comité del Paro Cívico para hacer politiquería, desde ya van a encontrar en Milton la vehemencia y la claridad para decirle eso no lo aceptamos. La gente de Buenaventura no somos bobos, la gente de Buenaventura somos inteligentes, y lo que le pedimos a ellos es respeto, y eso me tiene que generar mucha indignación, pero el mensaje es, si están comprometidos con el pueblo, en trabajar por el pueblo, tienen que generar mucha diferencia y tienen que alejarse de la politiquería, que eso es totalmente inaceptable, porque le mandan un mal mensaje, le mandan un mal mensaje, imagínense, haciendo política en un comité, y entonces dónde está la coordinación con el gobierno, dónde está la voluntad de trabajo con la comunidad. Eso no lo podemos aceptar, sea que todavía el mensaje es que ellos traten de reconsiderar esa actitud y que se conviertan en verdad en defender sin ningún interés los compromisos del pueblo bonaerense. Nuestro ministro, ya para terminar, sus mensajes también para esos bonaerenses de la zona rural, Carretiable y zona rural también marítima. Vamos a ir, yo considero que hay una Buenaventura rural, que la clase política la busca en campaña, yo aspiro a hacer acercamiento con todos los consejos comunitarios, vamos, casualmente en estos días me puede reunir con la Agencia Nacional de Tierra, hay propuestas interesantes para Buenaventura, sin ningún interés, sin pasar carta debajo de la mesa, los consejos comunitarios los invito a que nos podamos sentar, a que podamos hacer una agencia y que yo pueda servirle de puente, y no solamente a los consejos comunitarios de Buenaventura, de toda la costa pacífica, de igual manera con la Junta de Acciones Comunales, está toda a la disposición, lo que queremos es trabajar con la comunidad, mi compromiso es que en estos cuatro años podamos cambiar la dinámica. Que usted me conoce, yo soy una persona de andar en la calle, de trabajar, me he hecho a pulso, hemos conseguido cosas a pulso, por eso siempre me preocupó la gente, porque tiene un concepto diferente, entonces yo soy una persona muy humilde, muy humana, muy trabajadora, muy honesta, entonces ese es el mensaje para mi zona rural, compromiso y trabajo. Yo todo el momento muchas gracias por estar aquí en TVU, la comunidad, un espacio netamente diferente, donde la obra del pueblo es enormemente, que ya no es un programa local de Buenaventura, también estamos en los departamentos, a nivel nacional y también a nivel internacional. A usted, a usted por darme la oportunidad, bendiciones. Y mañana continuamos con más entrevistas de los nuevos congresistas, aquí en TVU y la comunidad, vamos a la pausa y ya regresamos. Senador, buenas tardes, venido aquí a TVU y la comunidad. Bueno TV, buenas tardes, la verdad que es un orgullo y un placer estar contigo aquí en el Congreso, en ese seguimiento que le haces tú cada cuatro años a la instalación del nuevo Congreso. Con muchas expectativas, hermano, pues todo Colombia sabe que viene Iván Duque, presidente, el corte que ha tenido este tipo de gobiernos, en el caso Uribe, quien está detrás del doctor Iván Duque, son gobiernos neoliberales, muy alejados de la problemática social de este país, muy alejados de los derechos de los ciudadanos. Y bueno, mano, con toda la fuerza y con toda la energía para defender a nuestra gente, a nuestro pueblo, esperando que lo que nosotros estamos pensando de este gobierno no se dé. Y eso es pues como las grandes expectativas que tenemos. En lo que tiene que ver con Buenaventura, nosotros tenemos una ley que se está cumpliendo y se tiene que cumplir. Tenemos unos recursos que tiene que disponer el gobierno nacional, no solo los 1.7 billones que ya están llegando a Buenaventura, sino también el plan de desarrollo para Buenaventura que se tiene que hacer, que son cifras cercanas a los 10 billones en los próximos 10 años, que también tienen que llegar. Y mi compromiso de estos cuatro años es estar aquí defendiendo los derechos de la comunidad en Buenaventura, trabajando por todos esos sueños que construimos en ese paro cívico, y bueno, toda mi disponibilidad y mi trabajo para nuestro pueblo en Colombia. ¿Se está teniendo hoy en el Congreso el Estatuto de la Oposición? Sí, esto no estaba. Desde la Constitución del 91 se había orientado el Estatuto de la Oposición, solo hasta ahora sale. Esta es una herramienta muy importante que tenemos nosotros, los que nos declaramos en oposición al gobierno de Duque. Además, porque tenemos una gran ventaja y es que es la primera vez que hay 26 senadores y senadoras de oposición, y con esta herramienta nos va a permitir a nosotros informarle al país que está pasando, vamos a poder replicarle al gobierno, en este caso al presidente, vamos a tener derecho a participar en las mesas directivas, vamos a tener recursos, vamos a tener la posibilidad de acceder a medios de comunicación, y vamos a tener la posibilidad también como oposición de hacer los debates, un debate mensual en el Congreso de la República. Así que es una herramienta clave para nosotros como proyecto político, como alternativa de poder, podamos entonces también informarle al país que está ocurriendo. ¿Cuál es el discurso del hecho del hecho del hecho del hecho de que obra ha gestionado Alessandro López? ¿Desde que está aquí en el Congreso de la República para Buenaventura? Porque dice que ni siquiera era un puente de madera usted ha gestionado. A ver, yo creo que hay mucha gente, bueno, mucha no, poquita gente nerviosa en Buenaventura con Alexander López. Se asustaron con la votación, es una respuesta de cariño y de afecto que da la población, pero son ya más de 16 años trabajando por ese territorio, y trabajando aquí en presupuestos generales de la Nación para Buenaventura. Desafortunadamente a Buenaventura han llegado muchos recursos gestionados por Alexander desde la bancada de congresistas del Valle, recursos para el hospital, recursos para el polideportivo, porque esos recursos allá no llegan solos, y son recursos que se han logrado en decisiones que hemos tomado en la bancada de congresistas del Valle, y los hemos traído aquí al Congreso y han sido aprobados. Lo que pasa es que yo no ando replicando que yo tuve un peso aquí y otro peso acá. El gran problema que tenemos es que la mayoría de la dirigencia política en Buenaventura no ejecutan bien esos recursos y se los roban. Y esa es la tragedia de Buenaventura. Mis detractores no tienen que estar preguntando es qué recursos he llevado yo. ¿Dónde estaban ellos cuando se estaban robando a Buenaventura? ¿Dónde estaban ellos cuando se nos robaron el hospital? ¿Cuando no tenemos agua potable? ¿Cuando empezaron a masacrar a nuestro pueblo en Buenaventura? ¿Dónde estaban ellos? Yo sí he estado allí, masacre en Naya, masacre en Cisneros. Pero lo ha hecho porque es la bancada... La gente dice, no, pero él está diciendo ahora, o se está colocando al lado de la bancada del Valle de Cauca. Pero como Alessander López, ¿qué se ha hecho por Buenaventura, güera de la defensa que usted viene haciendo? Mire, yo creo que el trabajo que yo he hecho por Buenaventura, la primera decisión fue la modificación de la ley primera del 91, que fue la ley de puertos. Yo fui como ponente en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes el que modifique la contraprestación portuaria, que la llevamos al 20% y esa tarea la hice yo. Que desafortunadamente esa contraprestación portuaria, no todo ese 20% llega a lo social, pero ahí llegan recursos importantes para el municipio de Buenaventura, para la alcaldía, para que se den. Los recursos de la salud que llegan en el Valle, los ha peleado Alexander López y los hemos llevado a Buenaventura. Pero si usted me pregunta en detalle un andén, un puente, ese tipo de cosas, pues obviamente no van a aparecer. Pero sí todo un trabajo y una dedicación para visibilizar a un pueblo que ha sido olvidado por un Estado, y ese ha sido mi trabajo, defender el derecho a la vida en Buenaventura. Las mayores batallas que hemos dado contra la corrupción la ha dejado de Alexander López. Así que yo no quiero caer en el terreno de las personas que hoy están tratando de sacarle partido a una serie de críticas que a mí me parecen sin sentido, cuando finalmente lo que requiere Buenaventura hoy es concretar los acuerdos que hemos logrado. Y si se quiere, en materia de recursos, pues miremos el tema del trabajo en el paro cívico que se hizo, que tiene que ver con un gran plan para la recuperación estructural de Buenaventura. Hablando del paro cívico, ya se cumplió un año y Buenaventura sigue igual. Ni la administración, ni concejales, ni el gobierno nacional, y mucho menos los del paro cívico. Hoy hay un sector de Buenaventura que se siente engañado o usado por algunos miembros del paro cívico que hoy, más que luchar por Buenaventura, están luchando por los propios intereses y que ya hay muchos que son candidatos. Algunos fueron candidatos al Congreso de la República, otros van a ser candidatos al Consejo, a Alcaldía, a Asamblea, y por qué no, a la gobernación del Valle del Cauca. La gente de Buenaventura, en su mayoría, se siente engañado. Hombre, yo creo que arreglar los problemas de Buenaventura tan complejos que han tenido, o sea, un olvido histórico de Buenaventura de más de 30, 40 años, eso no se puede arreglar en un año. Sí, pero usted cree que puede usar como plataforma el paro cívico para tirarse luego a cualquier... O sea, resolver los problemas de Buenaventura requieren 10, 12 años, ¿sí? Y muchos de los graves problemas que tenía Buenaventura se van a resolver en los próximos 2, 3 años. Por ejemplo, el tema del acueducto lo iban a resolver en 15 años. Y el paro cívico de todo el pueblo de Buenaventura logró que el tema del acueducto se resuelva en 3. Todo Buenaventura, no los que están ahí que se creen que son los dueños. No todos, algunos. Pero te ve, eso tiene que tener los liderazgos. Sí, liderazgos naturales. Una cosa es liderazgo, otra cosa es crecer. Pero cogobernar. No, mira, lo que hemos logrado con Buenaventura es muy grande, que todavía no lo alcanzamos a dimensionar. Y si la gente piensa que ha hecho un paro cívico a los 6 meses, a los 8 meses, ya Buenaventura va a cambiar, eso es absolutamente imposible. No ha cambiado nada. Y lo que le pedimos a la gente es que tiene que tener paciencia. O sea, no es fácil mover al gobierno nacional. Paciencia, mientras que algunos líderes se tiran a... Pero eso, pero es que ese es un derecho, te veo yo. Es un derecho, pero usted cree que está bien, se ve ocupando el cobre, porque la gente se siente como que se engañada. Hombre, yo creo que sí. Hombre, usted, ¿qué respuesta le puede dar a una ciudadanía que los últimos cuatro alcaldes de Buenaventura están hoy en la cárcel? ¿Sí? Una ciudad que definitivamente ha sido traicionada históricamente. ¿Qué cree que un alcalde de paro cívico va a ser correcto? Hombre, yo lo que creo, no, eso es una alternativa, ¿no? Eso es una alternativa y pueden haber más candidatos. Pero el hecho de que haya dirigido un paro cívico o que haya hecho parte de un paro cívico no le quita el derecho de que lo elijan. No se está diciendo que no se le quita. Y eso es un tema... Porque tenga usted burla el legal en cualquier parte del mundo. Sí, señor. Pero entonces, o sea, ese derecho no se lo puede quitar nadie. Y yo creo que hay que darle la oportunidad a otros sectores, al movimiento social, para que participe en la toma de decisiones de Buenaventura. Candidato del Polo. Y yo pienso que eso tiene que ser. No, es más, mire, ahí me han preguntado por el tema. Y yo lo que he dicho es, el próximo candidato a la alcaldía de Buenaventura considero que debe salir de un movimiento ciudadano. Y un movimiento ciudadano donde participen distintas fuerzas políticas si se quiere, pero en un gran pacto y en un compromiso para que definitivamente ni un solo peso se van a volver a robar en Buenaventura. Víctor Vidal. Eso es lo que tenemos que hacer, un gran dirigente, un gran líder. Y si es un candidato, para mí es un gran candidato, un candidatazo. Muy importante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Aquí estamos, TV, trabajando por nuestro país. Hay gente que no le gusta la forma como trabajamos. Pero yo no vine aquí al Congreso a dormir. se encuentra usted con usted, con unos nuevos compañeros dentro del Congreso de la República, o sea, unos nuevos senadores que antes se dedicaban a extorsión, a tirar bombas, a matar gente. Hoy están aquí gracias a los acuerdos de paz. Hombre, yo creo que es muy importante, TV. Haber acabado una guerra de 50 años es de las mejores cosas que nos han pasado en el país. Y es mejor verlos aquí que verlos, hermano, secuestrando, poniendo bombas, enfrentándose con soldados, hermano, de nuestro país que son hermanos, primos, vecinos nuestros. Hombre, yo saludo eso y pienso que los acuerdos los vamos a defender y vamos a luchar para que todo se cumpla. Sander, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo y Dios nos bendiga. Y el combo deportivo de TV Yo Producciones estuvo con Romelio Salas Caicedo, una de las glorias deportivas de nuestro distrito y la exaltación que le hizo el Instituto de Deportes de Buenaventura. Siempre he sido una persona muy simple, nacido en Buenaventura, tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, obtener mis estudios, competir en los Estados Unidos por mi universidad, donde ocupé los primeros puestos en ese país y también poder competir a nivel internacional. La primera oportunidad tuve una lesión en la rodilla donde se me partieron los ligamentos. En el segundo olímpico fue la mejor preparación que tenía yo, pero psicológicamente fui vencido por ese ataque y fue bastante quedé muy desilusionado por aquello, pero de todas maneras otra cosa que podría decir de que no muchas personas en el mundo pueden decir que participaron en los Juegos Olímpicos. Mis estudios yo estudié en el IT, o sea, el Instituto Industrial Gerardo Valenciacano y competía y a través de las competencias fui observado por diferentes instituciones a nivel internacional y fue donde terminé en el estado donde yo vivo ahora. Yo aprendí la lucha aquí gracias y le sigo agradeciendo mucho a Samuel Cuero que fue la persona que me reclutó y vio el talento que yo tenía. En ese entonces yo trataba de decidir qué quería hacer porque yo trataba de jugar fútbol pero mi hermano más joven era mucho mejor que yo. Yo quería brillar en algo y eso me llevó a decidir que mi mejor oportunidad estaba en el deporte de la lucha porque también mostré un aprendizaje muy rápido. ¿A los cuantos años Romelio se hace Buenaventura? Creo que tenía 17 años creo terminando o casi terminando el bachillerato. Háblenos algunos títulos obtenidos. He ocupado los primeros seis puestos en los Estados Unidos a nivel universitario campeón panamericano en el 92 y he participado en competencias internacionales en el cual también he ocupado lugares altos. ¿Hoy a qué estás dedicado? Soy entrenador en una escuela secundaria y he preparado muchos discípulos que han competido en Juegos Olímpicos han sido campeones nacionales y también han competido internacionalmente. y en la parte académica enseño literatura tanto en inglés como en español. Yo vivo en un lugar muy no muy popular yo vivo en el estado de Oregon que queda en la parte pacífica de los Estados Unidos. Bueno mira cualquier deporte actividad que un ser humano se proponga a hacer es difícil no es difícil las circunstancias que estuve yo fueron muy difíciles hoy la juventud tiene más oportunidades para triunfar entonces yo podría decir que la cuestión es participar no dedicarse únicamente a los medios sociales pero tratar de desarrollarse en algo de la parte física diría yo ¿no? ese sería mi consejo prácticamente si te comentaría no sería tan exacto porque pues yo salí más de 40 años y no sé qué ha sucedido a través de todo ese tiempo tuve la oportunidad de conocer a su hijo hace unos siete días que me invitó a un torneo pero desafortunadamente no pude hacerlo porque tuve un problema médico él continúa diciéndome también las oportunidades que son bastante fuertes para la continuación del deporte que es un poco casi similar a la que vivíamos antes entonces no sé en realidad qué está pasando por qué no hay ese apoyo en un lugar donde el talento está por todas partes bueno cuando tuve la lesión no me sentí tan mal porque bueno gané algunas peleas era mi primer vez no tenía la experiencia la segunda vez tenía la experiencia antes de ir a los Juegos Olímpicos competí mucho gané muchas peleas y yo esperaba conseguir una de esas medallas estaba entre los primeros tres del mundo pero desafortunadamente si no está lo físico con lo mental en concordando habrá problemas he podido confrontar este problema porque he visto otros atletas que han pasado por igual situación que se esperaba ocupar también un lugar alto pero debido a que lo psicológico llegó a su lugar no pudieron triunfar en ese sentido no me siento muy mal pero cuando recuerdo y veo las peleas que hice no puedo creer lo que yo competí de esa manera porque estaba muy preparado físicamente profesor muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde y de verdad alegrarnos que un campeón podemos decirle campeón porque para nosotros seguirá siendo ese gran campeón Romelio Salas Caicedo bueno el placer es mío también me alegra mucho esta oportunidad para que algunos quizás que vienen tengan un poco de conocimiento de lo que ha sido lo que este pueblo ha producido y ojalá se puedan entrevistar otras personas que también han hecho algo similar como yo lo he hecho y esto ha sido todo por hoy en este tu espacio mi espacio nuestro espacio TV Yo y la comunidad un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente los esperamos mañana a la 1 y 30 de la tarde la comunidad la comunidad la comunidad la comunidad